1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Cómo la ve? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ¿Cómo la ve? 1, 2, 3, 4 Esta realidad virtual es una mierda Esta enfermedad mental no tengo a nadie que me entienda Es tan artificial, sexual, dopamina digital ¿Cómo podré respirar si el amor en la tierra es tan vital? Esta noche, noche de pasión Se acabó el alcohol del refrigerador Se acabaron las drogas, ¿Quién se las llevó? Ya se me amaneció y se me fue el camión Electrofiesta, sí, ya empezó Electrofiesta, sí, ya empezó Electro, electro Electrofiesta, sí, ya empezó Electrofiesta, sí, ya empezó Electro, electro El, 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 electro Electro Ya no existe el amor, no compro el hormón Quita el hombre rojo, simios en un dron La noche ya empezó, con su electrocución Él se prende el cerro, es de la imaginación Como ayer más atrás, cuando fui moloto Y subiste una historia, es que ha hecho a un cabrón Cuando quise yo borrarla, le tomaste brillo Ya empezó el metaverso, no puedo sentir Y ahora como me voy a salir, no puedo salir Estoy en la mano, triste amor Perdida en las calles de Nueva York Viche Nueva York Electrofiesta, sí, ya empezó El Electrofiesta, sí, ya empezó Electro, 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 electro Digan, 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 digan dónde estoy Si nos sacan otro plan, yo ya me voy Digan, 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 digan dónde estoy O Beríssimo, mi amor, no puedo, digan, digan lo me voy Ya me voy El Electrofiesta, sí, ya empezó Electrofiesta, sí, ya empezó Electro 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 ¡Elejante!